Hola a todos, bienvenidos una vez más a esta introducción a Blender 2.80. Aquí estamos con un nuevo vídeo en el que vamos a hablar sobre las imágenes de referencia. Para empezar, vamos a hablar sobre rápidamente cómo funcionaban en 2.79, cómo siguen funcionando, y luego pasaremos a ver cuáles son las diferencias y cómo funcionan en 2.80. Entonces, en 2.79, la manera por excelencia de hacer imágenes de referencia era, mediante esta opción que podemos mostrar aquí en el panel de N, podemos añadir una imagen y de aquí podríamos seleccionar una de la lista o abrir una de nuestro disco duro, y entonces tendríamos una imagen de referencia que sólo funciona en las vistas ortográficas. Es una foto de una navaja que es la que voy a utilizar luego con el modelo para mostraros esto en 2.80, no es que quiera aquí promover agresividad, eso nunca. Muy bien. Entonces, esta sería una de las maneras. La segunda manera, y es para cuando necesitábamos verla en perspectiva, sería utilizando empties. Y esto era una manera de hacer imágenes de referencia o de mostrar imágenes de referencia que alguna gente no conocía. Entonces, se podrían crear empties, y en estas opciones del empty podríamos cargar una imagen. Y ahora, simplemente escalando, rotando, etc., podríamos colocar esta imagen en nuestra escena 3D, y teníamos aquí un par de opciones, muy sencillito, para modificar la transparencia. Bien. Debido a que en Blender 2.80 el motor gráfico que hace que funcione el visor es completamente diferente, esta habilidad de poder poner imágenes de referencia en el fondo se perdió, y volver a escribirla, digamos que era un problema, entonces lo que hicieron fue, en vez de eso, mejorar los empties. Para que ahora los empties funcionen como las antiguas imágenes de referencia, pero con la ventaja de que podemos colocarlas en nuestra escena 3D, y son objetos más que podemos mostrar, ocultar, etc. Tiene alguna pequeña desventaja, pero por lo general funcionan bastante bien. Entonces vamos a saltar a Blender 2.80 y vamos a ver cómo se hace. Como decíamos, en 2.80 la única manera de cargar imágenes de referencia es mediante empties. Entonces, desde cualquier menú desde el que podamos añadir objetos, o desde mayúsculas A, podemos ver que tenemos los empties, y dentro de empty tenemos una imagen. También tenemos esta imagen de aquí, en la que tenemos esta categoría nueva de imagen, que tiene una referencia y tiene un fondo, imágenes de referencia y imágenes de fondo. La única diferencia entre estos tres tipos de empties, son las opciones que tienen por defecto. Es decir, esta de referencia, por ejemplo, tiene unas opciones activadas, que hacen que esta imagen flote entre los objetos, mientras que la de background siempre se dibuja por detrás de los objetos. Entonces, esto nos puede interesar en ciertos casos. Entonces, vamos a cargar, por ejemplo, una imagen de referencia. Aquí tendríamos que seleccionar una determinada. Entonces, para no tener que ir por ese proceso, porque ya tengo una preparada aquí dentro de Blender, cargamos aquí este empty, que está vacío. Luego veremos qué hacen estas líneas amarillas que aparecen por ahí. Entonces, si nos vamos a las opciones del empty, veremos que aquí podemos cargar imágenes que tenemos. En este caso, pues aquí tengo esta, que es una vista top de la navaja. Y la vamos a colocar aquí para utilizar de referencia para modelar. Ya las tengo cargadas para que luego veáis un ejemplo de cómo se utilizaría, pero simplemente esto para que veáis cómo funciona. Entonces, ya veis que no hay muchas opciones, pero sí hay unas cuantas opciones más que hacen que este empty tenga prácticamente la misma funcionalidad que tenían las antiguas imágenes de referencia en el propio visor. Entonces, esto ahora mismo aquí lo podemos escalar, lo podemos rotar. Es más cómodo hacerlo así que hacerlo desde los deslizadores que teníamos en las imágenes de referencia antiguamente. Y, como veis, podemos, por ejemplo, rotar esto. Y ahí lo tenemos como referencia. Luego veremos cómo podemos alinearlo. Entonces, aquí tenemos varias cosas. Tenemos el offset, por ejemplo. Y este es el desfase que tiene la imagen desde el centro. Porque esto, recordad, que es un objeto. Entonces, al ser un objeto, tiene un origen. Y este es el desfase que hay entre ese origen y la imagen, ¿no? En X y en Y. De manera que podemos alinear lo que es la imagen al objeto. También tenemos la transparencia para colocarlo. Esto veréis que también podemos ir haciendo que se intersecte con nuestro objeto. Si eso nos puede ayudar a, por ejemplo, pues, si esa referencia contiene información sobre una sección del objeto. No una vista desde arriba, sino una sección. Entonces, podríamos colocarlo justo a la altura que necesitamos para adaptar el modelo a esa referencia. Pero las opciones más interesantes aquí son estas de abajo. Y es que tenemos la profundidad y tenemos el lateral. ¿Y esto qué hace? Bueno, pues esto lo que hace, básicamente, es hacer que... Definir cómo esto se dibuja. Entonces, por ejemplo, podemos hacer que mediante la profundidad, por defecto, esto va a estar entre los objetos. O sea, que si hay un objeto atravesando el plano, va a funcionar, básicamente, como si fuera un plano con una textura. Mientras que, si lo ponemos en Front, siempre se va a ver por encima de los objetos. Ahí lo podéis ver. Si reducimos la transparencia, veis que, pues, podemos siempre ver la imagen por encima de los objetos. Y tenemos la opción de ponerlo detrás. Entonces, independientemente de dónde esté el plano, los modelos 3D siempre se van a ver por encima de esta referencia. Entonces, esto, dependiendo de cómo nos interese, pues lo pondríamos de una manera o de otra. ¿Vale? Cuando cargamos aquí una imagen tipo background, por ejemplo, automáticamente viene configurada para que siempre se vea de fondo. Por eso se llama background. Luego tenemos también el side. ¿Qué es esto de side? Esto es por qué lado se dibuja la imagen. Por defecto está en ambos lados. De manera que, vamos a ponerla aquí de frente y al 100% para que lo veáis, tanto desde abajo como desde arriba se puede ver la imagen, pero si lo ponemos así, solamente se puede ver desde arriba. Desde abajo desaparece. Y si ponemos el back, al revés. Y tenemos estas opciones de aquí que también son muy interesantes, porque, por ejemplo, esta vista ahora mismo se ve en la perspectiva. Si nos vamos a la vista ortográfica, desde arriba también se ve. Pero si desactivo la ortográfica, solamente se va a ver cuando pasamos a una vista de perspectiva o viceversa. Y esto es muy útil porque es el funcionamiento que tenían las imágenes de referencia en 279, que solamente se ven cuando estamos en una vista ortográfica. Entonces, si pulsamos 7 para ir a una vista top, ahora ahí la veremos. Pero no tiene por qué estar alineada a la vista top. Podemos rotar esta imagen de referencia si eso nos puede ayudar de alguna manera. Si a alguien le pasa que tiene la duda de por qué a mí cuando hago esto se me pasa automáticamente entre perspectiva y vista ortográfica, porque luego siempre me aparecen un montón de comentarios debajo del vídeo, si os vais a las preferencias de usuario dentro del menú de navegación, podréis ver esta opción de auto perspective. Esto hace que automáticamente cuando pulsamos el teclado numérico, la vista top o side, por ejemplo, sea automáticamente ortográfica, mientras que cuando nos orbitamos la cámara se convierte automáticamente en perspectiva. Entonces vamos a hacer un pequeño experimento para que veáis cómo podríamos alinear esta imagen. Y antes de ello vamos a ver otra cosa. Por aquí hemos visto el offset, pero no hemos visto estas cosillas amarillas que aparecen aquí. Bueno, pues fijaos. Este objeto como objeto tiene un punto de origen, pero si veis que si nos ponemos por encima del centro aparece esa X. Con esta X podemos mover el offset. Fijaos que esto debería ser equivalente al offset. Parece que sí. Sí, pero solamente se actualiza esto cuando pasamos por encima con el ratón. Pero sí que efectivamente es el offset. Y con estas esquinas podemos escalar manteniendo el aspect ratio de la imagen. Si queremos que no se mantenga el aspect ratio, o sea, la proporción de la imagen, podemos escalar en X, por ejemplo, o en Y para estirarla. Pero si escalamos desde estas esquinas se va a mantener siempre la proporción de la imagen. Entonces una cosa que podríamos hacer para alinear la imagen a un objeto, normalmente no se haría así, tendríamos que crearíamos primero las imágenes de referencia y luego crearíamos el objeto, pero a veces tenemos que alinear las imágenes de referencia. Entonces una manera de hacerlo es colocar el punto de pivote de esta imagen de referencia, por ejemplo, aquí en la punta de la navaja, mediante el offset. Si estamos muy cerca y no podemos ver el punto central para arrastrar, como aquí nos ocurre el caso, podemos utilizar estas opciones de offset para colocarlo ahí alineado exactamente. Entonces ahora cuando rotemos, rotamos desde ese punto. Es por eso por lo que el offset es útil, y también cuando escalamos. Es decir, si en vez de escalar desde estas esquinas escalamos desde el punto de pivote con el objeto en sí, veréis que ahora lo que tendríamos que hacer sería poner esto por ejemplo en default para que esté aquí atravesado, colocamos la punta, el origen en la punta del modelo, así que vamos a bajar la transparencia para ver el modelo por detrás, ponemos eso en la punta del modelo efectivamente, y ahora escalamos hasta que la navaja ocupe esa parte. y veréis que ya está prácticamente en su sitio. Quizás lo podríamos rotar un poquito para que esté mejor alineado. Fijaos que si lo ponemos aquí debajo hasta parece que está proyectando la sombra en esa mesa. Entonces esto para que veáis un poquito cómo se utilizan. Ahora vamos a ir a otro ejemplo. Voy a eliminar esto. Pues aquí simplemente voy a mostrar las imágenes de referencia que ya tengo creadas aquí y voy a ajustar un objeto para que veáis el uso que tiene esto. Entonces aquí como estos son objetos podemos tener estos dos objetos dentro de una colección que en este caso le he llamado Showcase para que antes no me hiciera conflictos si creaba alguna de referencias pero podemos crear una colección con referencias y así muy fácilmente podemos mostrar o ocultar todas las referencias o mostrar o ocultar referencias específicas. Esto del render no os preocupéis porque las referencias recordad que son empties con lo que si tiramos un render esto es EV por eso ha sido tan rápido si tiramos un render nunca se van a ver o sea que este icono de la cámara es irrelevante aquí. Entonces ahora que tengo las referencias activas ¿por qué no se ven? Porque las tengo configuradas para que solamente se vean en las vistas ortográficas. Entonces si nos vamos a una vista lateral veréis que efectivamente ahí tengo si nos vamos a un wireframe veréis que tengo el modelo hecho en base a esa referencia. Este es un modelo del curso de modelado hardsurface podéis verlo en blendtuts.es barra curso si queréis más información pero es uno de los ejercicios que hacemos en el curso con lo que esto ya lo tenía modelado simplemente he alineado aquí estas referencias para que veáis cómo funcionan y para que ahora también vayamos a utilizar esto de una manera práctica entonces yo quiero modificar este objeto que aquí realmente lo he destrozado un poquito para que podáis ver cómo lo alineamos ¿no? Entonces lo que voy a hacer en este caso sería irme a una vista lateral para ver esta imagen y tenemos que seleccionar los objetos que quiero aislar en este caso esta imagen de fondo y el objeto en sí que quiero alinear a esa imagen de referencia pulsamos barra en el panel numérico para que de esta manera pasamos a la vista local aquí lo veis y entonces solamente vemos ese objeto y el empty todo lo demás ha desaparecido entonces ahora si nos vamos a la vista wireframe y entramos a modo edición veréis que ya tengo esto seleccionado y todo listo podemos adaptar esto a la imagen de fondo podríamos modificar la transparencia si queremos verlo más claro esto ya depende del caso y entonces una vez estamos contentos con la forma pues podemos salir del modo de la vista local pulsando la barra otra vez y ya estaríamos aquí con todos los demás objetos ¿vale? entonces como podéis ver muy potentes para los que habéis visto que han desaparecido las imágenes de referencia del menú lateral del visor que sepáis que no es que ya no podemos utilizar imágenes de referencia sino que simplemente ahora son pues algo diferente ¿no? son empties y los utilizamos como os he mostrado aquí y veréis que si estamos por ejemplo en la vista lateral podríamos tener varios empties que afectan a esta vista sin ningún problema y desde aquí simplemente podemos ocultarlas y mostrarlas si nos molestan o lo que sea o seleccionarlas para configurarlas o sea es muy útil el de poder tenerlo como objetos y organizarlo en la escena como lo necesitamos ¿no? por poner un ejemplo podríamos tener si es un objeto muy complejo y tenemos referencias de distintas partes de ese objeto podemos incluso colocar cada grupo de referencias de objetos determinados dentro de las colecciones de esos objetos para que sepamos cuáles son las referencias de cada objeto y rápidamente cuando nos cambiamos de objeto o ocultamos un objeto las referencias que pertenecen a ese objeto también se ocultan para que no tengamos ahí 20 referencias de objetos diferentes flotando en el espacio ¿no? entonces pues pues nada yo creo que es bastante útil espero que este vídeo también os sea útil a los que no sabíais de este cambio y sin más nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!